¿Qué tal amigos de la Barra de Opinión de Oro Noticias? La pregunta de esta semana es una pregunta prácticamente obvia y más que una pregunta es un grito. ¿Qué es lo que está pasando con el estado de la inseguridad en Puebla, capital en el estado? Nos reportaron esta semana en el espacio de denuncia, un 70 persisten robos nocturnos a comercio en la 52 poniente a la altura de Herero de Nacosari. Se solicitan patrullajes, robos a transeúntes, robos a comercio, robos a casa habitación, ni se diga robo y hostigamiento en el transporte público. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no hay proximidad social? ¿Por qué no hay patrullajes? Hablamos al 911 y seguramente a usted le ha pasado. No entra la llamada o si entra, llega la unidad 20, 40 minutos después, cuando ya el presunto delincuente ya se fue con el ring, ya se fue con el espejo. Y en fin, ¿qué es lo que está pasando con el robo de autopartes? Con los lugares, las bodegas, donde todo el mundo sabe dónde se encuentran, por qué no hay operativos en la zona. ¿Qué es lo que está pasando? No es una pregunta, es un grito. Y estamos, pues nos han robado, además, además de la cartera, además de los billetes, además, además de nuestro salario, además de que han botado la chapa de la casa, nos han robado nuestra tranquilidad. Esperamos sus comentarios, arroba denuncia 1170 y también a través de este mismo cuadro de diálogo en Facebook. Ojalá y nos dé un me gusta en la página de denuncia 1170 en Facebook. Hasta la próxima.